¿Cuál es el perfil de la profesional que se busca? Que tenga como una mirada más bien, no sé si tuvimos entre todas las entrevistadas muy buenas propuestas, pero la verdad que nosotros buscamos que nos representen todos los ámbitos, no tan solo como violencia de género, sino también con respecto a la niñez, con respecto a lo que es el seguimiento a la familia, todo lo que es desde el observatorio y que llegue a lo que es el interior de la provincia. Porque el observatorio de la mujer si bien trabaja acá en lo que es la ciudad, pero muy poco conocemos en el interior de la provincia y como nosotros somos 23 senadores y representamos a toda la provincia, es la idea. Senadora, después de la próxima tanda de entrevistas, ¿qué es lo que sigue en el proceso? Bueno, después sigue ya juntarnos nosotros como comisión y deliberar cuáles de las postulantes tienen el perfil que nosotros estamos buscando. ¿Se va a armar una terna? Sí, 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 así es. Bien.